Yo me llamo Richard Valenzuela, vivo acá en la comuna de Carmen, en el sector San Isidro. Acá yo me dedico a hacer artesanía rústica en madera, lo cual es lo que vivimos ahora. Entonces compro cosas, digamos compro madera, también fósiles y también maderas que son, digamos, de cerradero para producir los trabajos que hago. Lo fuerte de nosotros también son las bandejas y las mesas de centro y esculturas también que hacemos. Y el sector San Isidro ya todos me conocen porque soy el único artesano que hay acá, que trabajo todo rústico. Eso es lo demás. Ese es el fuerte de nosotros. Yo me dedico hace muchos años a esto porque mi papá era movilista y escultor él. Yo soy oriundo de la novena región, de Curacostín, hacia la cordillera, digamos, de la novena. Así que ahí ya llevamos en esto como 18 años. Y acá a la comuna de Carmen llegué hace 10 años, 11 años prácticamente. Y ahí me he dedicado a artesanía y acá todos me conocen ya en este sector y vivo actualmente acá. Mire, yo me dedico a hacer cosas solamente de maderas nativas. Lo que es roble, castaño, cipreses, también madera, por ejemplo, de acasio, que son las que utilizo, digamos, para las bases de las mesas. Son raíces de acasio. Es bastante importante porque ya que es herencia de mi padre y también es lo que me apasiona. Porque si no me gustara este arte, porque la persona que es artista en este caso, que es artesano, tiene que gustarle el trabajo y apasionarle para que salgan bien las cosas, bien terminaditas. Porque uno dice ya es algo rústico, pero no hay que meter la cosa rústica en lo ordinario. Hay que tener rústico con el dentro del arte y la cosa fina. Este va a ser un cofre que está próximo a terminarse también. Lleva todo rústico, digamos, todo de madera, todo de roble. Yo trabajo en puro roble solamente. Y todo el acabado, digamos, las bisagras, las aldadas, digamos, todo es madera. Y esta es la etapa futura. Lleva de un tronco, digamos, a cuartel. Y la madera acá, hay harta madera para hacer próximas cosas de trabajo. El plato fuerte de nosotros es la bandeja y las meses centro. Ese es el plato fuerte de nosotros acá en San Isidro. Miren, yo soy el que hace las cosas. El que crea las cosas, digamos, en este momento. El gestor de esto. Pero mi señora es fundamental en esto porque ella me ha apoyado al 100%. Y ella es la que, de la parte ejecutiva, la parte, digamos, es como mi manager en este sentido. Que ella trabaja con las ventas, con las promociones, promociona las cosas. Se vende harto por internet, ella, todo eso. Porque yo en internet no domino nada. Yo, como siempre digo, yo soy el que me empolvo nomás. Entonces, eso es lo que es. Pero mi señora ha sido parte fundamental de mi vida, de harto tiempo. Vengo a vender acá mis productos, que son estos. Estos son los trabajos que hace mi marido, Richard Valenzuela, el artesano de la casa de la Comuna del Carmen. Y estos son los que se venden. Y también estos, también estos otros, son de roble. Y esto es castaño. A la cual yo vengo los días lunes, miércoles y viernes. Los horarios son de 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esos son mis horarios que yo vengo acá a vender esos días. Y estos son los trabajos, pues, ¿ves? Ahí no les voy a decir los precios. Así que para que vean, mira, acá hay otros. Acá hay otros. Estas son nuevas adquisiciones también. Y ahí vean todo. Pues yo los invito a que vengan acá para que vean los productos que mi marido hace acá. La inquietud que tengo yo, creo que todos los artesanos y los que se dedican, no solamente a la madera, tan solo a, de repente, los que hacen arte en tela, pintores, escultores, etcétera, quieren dejar un legado. Quieren que las próximas generaciones, digamos, sigan con lo mismo o sigan con el legado que uno deja. Esa es mi inquietud porque en este momento, si yo me voy de este mundo, no voy a dejar a nadie. Porque tal como mi padre, gracias a mi padre también quedé yo, pero mis otros hermanos, que somos cinco, ninguno se dedicó a esto. Entonces, acá está pasando lo mismo. Acá en la casa tengo dos hijos y ellos no... No es que no les guste, pero no nos atraen, digamos. Entonces mi inquietud es que no nos va a quedar este legado, digamos. Yo creo que a varios artesanos y escultores y todo eso les pasa lo mismo. A mí me sacó de una presión muy grande la artesanía y me ayudó a estar como estoy ahora. Porque yo no era para que estuviera así, porque yo tuve como cuatro años con burrito y todo, tuve que aprender a hacer todo de nuevo. Pero esto me ayudó y me sacó arriba, me sacó arriba. Así que también le debo harto a la artesanía, a mi señora y a mis hijos en general. Y también le debo harto al Carmen, porque el Carmen ha creído en mí y la gente toda me ha acogido muy bien. Bueno, yo invito a la gente que también vayan a la plaza los días lunes, miércoles y viernes a ver el arte que nosotros hacemos, que entregamos y también a los que tenemos ahí en exposición. Acá también en el sector San Isidro, a seis kilómetros del Carmen para acá. También estamos ahí con la artesanía en madera y muebles rústicos en general. ¡Gracias!